Ahora quiero presentarles una colección inspirada en la ciudad de Burdeos, Francia. Claramente vamos a conocer las tendencias Otoño-Invierno 2015. Esta marca que acompaña con zapatos y accesorios nació en nuestra ciudad, en Mar del Plata, y hoy la encontramos en Buenos Aires y en todo el país. Una colección imperdible. Estoy hablando de Imperio Indígena. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.